Disculpa jefe, para que es esta linea? Para que es? Para comer simulante Ah ok, gracias Hola yo soy Robert de Robert Gucci TV Y para el dia de hoy vamos a estar gritandole a la gente Disculpen Oigan, solo les quiero decir a todos que estan aqui Que van a salir en mi video Ok, van por millón Le va, 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 le va Disculpen jefe, para que es esta linea? Para la pensión de los... Ah ok, que se tiene que comprar o que tengo que hacer o que? Por registrarte ahí adentro Ah ok, entonces entro por adentro Si lo deja si wey tal Usted es el ultimo de la linea verdad? Ok, entonces me voy a poner 6 pies Oye todo se pone de 6 pies no por favor 6 pies El COVID Jefe Tiene que poner orden jefe De 6 pies Que esta haciendo jefe? Esta haciendo algo o que? De que jefe? Esta grabando o que? Esta grabando que jefe? Es que se tiene que poner todo de 6 pies Que onda señor? Sabe si esta abierta la telcel? Sabe si esta abierta la telcel o no? Siiii Siiii Sabe que hora cierran? Pasale por alla a que lado Pero sabe que hora cierran o no? A las 10 A las 10 Y a que hora abren? A las 10 Ok Y para pasar cuanto es de temperatura? Quítatelo eso Oh Para que no grites Oh Oh esta gritando? Estas gritando A la madre No es que se escucha bien fuerte aqui adentro Ok No y entonces No hay pedo si no traigo cubrebocas? Si hay Si? No puedo pasar? No puedo pasar? No que tenga planta el cel? No puedo pasar? Absolutamente no? Ok Necesitas que el cubrebocas Y que tal si voy y compro uno a la tienda? Puedo pasar? Quítatelo ese Quítatelo Que me lo quite? Si Ahora si ya hablamos Tranquilo Si Pero si se escucha muy fuerte cuando estoy hablando? Si, si En serio? No se estas gritando Estoy gritando? Es que tengo problemas en el oido Entonces no escucho Asi como estas esta bien Yo necesito gritarte no te voy a gritar Si, si, si Si tu te quitas ese Y hablas Y hablas mas calmado Ok Ok, ok, ok Ok Si es que quiero cambiar de linea Quiero cambiar de numero de telefono Quítate el audifono Quítate el audifono Como? Quítatelo Asi Quiero cambiar de numero de telefono Ok Entonces El señor me dice que no puedo pasar Porque no tengo cubrebocas Ajá Entonces le digo Soy de Telcel Entonces Por que no? Lo que pasa es que ahorita en todos los lugares Por cuestión oficial Y de salud Que tengas cubrebocas Para poder alcanzar Si no, no puedo Ajá Y eso en cualquier parte Porque ahorita como estamos en familia Ok No tienes en el carro Algún cubrebocas Ok Déjame voy Y checo si tengo uno Ok? Y despues vuelvo No importa Pero joven Quítatelo poquito Sí Yo hasta te puedo prestar un cubrebocas Pero no te puedo dejar pasar Si estas gritando joven Estoy gritando mucho Se oye todo adentro del centro de atención Es que tengo problemas en el oido Entonces tengo que traer los audifonos Si no Las frecuencias de afuera Me pegan Y pues me Tengo como esquizofrenia ¿Me entiendes? Pero puedes hablar bajo YouTube Sí, sí, sí Es que si me entiendes Es que yo te entiendo Es que espérame Espérame, espérame Es que voy a entrar en un shock Si me sigues hablando así Te estoy hablando tranquilo Yo también Entonces mi mamá me mandó Para cambiar el número de teléfono que tengo Y no me mandó sin cubrebocas Entonces De verdad Con todo así Me estas dando sus ganas de llorar Pero Quiero Quiero entrar Y hacerlo por mi bien Oiga jefe ¿Cuánto cubre aquí en la Plaza San Pedro? ¿Cuánto cubre aquí en la Plaza San Pedro? ¿Cuánto cubre? 80 ¿Cuánto? ¿Cuánto? 80 80 ¿Y de vuelta? 180 Ok, muchas gracias Gracias Oiga jefe Ando buscando la calle Tepicoloria 3000 ¿No sabe por dónde está? No, la Tricolor Sí, algo así Tepicoloria 3000 Algo así jefe En Estados Unidos ¿No se ve dónde le puedo dar jefe? No sabemos ahorita A ver, ¿tú sabes? No Oh, y para buscar un Oxxo jefe ¿Dónde le doy jefe? La neta Es que tengo sed Ahí está, mira ahí está Ahí está el Oxxo Ok, 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 muchas gracias Sí, es que yo vengo de Estados Unidos No sé muy bien aquí ¿Qué pedo? Sí, está bien Ahí está el Oxxo Sí, ¿qué están haciendo ustedes? Perdón Aquí estamos Ah, qué gusto Oh, qué bien, qué bien Gracias a Dios ¿Cuándo es el COVID, no? Sí Aquí platicando Sí, no, está bien dura la cosa La crisis ahorita con el mundo, ¿no jefes? ¿Qué piensan? Hay que cuidarnos Sí Sí No, es que la Chicovi ¿Cómo está ahorita la cosa? Está bien dura ¿De qué parte del otro va bien esto? Del centro de California Ahí cruzando la frontera Con Cali Sí, man Bueno, pues, eh Gracias Dios lo bendiga, gracias ¡Jefes! No se va dando poco Pero unos mariscos Unos mariscos Pa' comer No tengo Unos mariscos Pa' comer por aquí, jefe Mande Mande, jefe Ahora sí, ¿verdad? Pues me estabas gritando ¿Cómo? Me estabas gritando Ah, ok, sí, es que Ando buscando unos mariscos Mande, ¿qué sabe? Unos mariscos ¿No? Ok Gracias Oye, jefe ¿Cuánto me cobro con la cacherilla? ¿Para la cacherilla cuánto me cobra, jefe? No se estoran La cámara ¡Eh, jefe! ¡Cóbrale! 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 ¿Cuánto me cobra para la cacherilla, jefe? ¡Cóbrale! 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 ¿Qué es lo que hacen aquí, jefe? ¿Por qué gritan, güey? Estoy llamando ¿Eh? Estoy llamando, carnal ¿Qué es lo que venden aquí o qué? Una papelería ¿Ah, una papelería? ¡Ah, ok! ¿Nomás venden puro papel? ¿No venden otras cosas? ¿Eh? ¡No, güey! ¡No, ok! No mamá